No hay niña cariño No hay niña cariño ¿Qué tal? Nosotros somos RUMBOS Sin control Bienvenidos a ir todos y cariño a todos ustedes Amigos, en este video solamente queremos una cosa, que se la pasen y no mejor, en el caso de que venimos con guapas, guapas chilenos Hola mis amigos les saluda más conmigo, Elixir Robles barro 6-0 y armonía en el grupo sin control, que se la pase bien ¿Qué tal amigos? Les saluda su amigo Gabriel Ramírez, el gavián, baterista en el grupo sin control que se la pase bien en esta rueda ¿Qué tal amigos? Les saluda su amigo Julio Almazán, el chivo, reposunista en el grupo sin control y pase la bonita ¿Qué tal amigos? Les saluda su amigo Elena Almazán, ingratista, cordialista y segunda voz en el grupo sin control que se la pase increíble ¿Qué tal amigos? Les saluda su amigo Jorge Almazán, el chivo, reposunista en el grupo sin control que se la pase bien en el grupo sin control y al final, andamos sin control Oye, está en otro lugar ¡Suscríbete al canal! 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 Una vez más, compañeros, queremos gritar a todos los monos en esta noche Que se escuchen hasta Oaxaca, señores y señores Más fuerte, todo el partido dice ¡Y andamos! ¡Eso, qué bonito! Se lo platicamos con muchísimo gusto Algo de los nuevecitos que tenemos en el reportaje Que se llama Soy Misteko Y lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales Bienvenidos a todos y queridos de ustedes A este bonito fiesta ¡Eso es más o menos, compañeros, por teléfono! 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 ¡Eso es más o menos, compañeros! ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no!